Convocados por el mayor sindicato del país, trabajadores estatales de Perú, pero también del sector privado, salieron a las calles de Lima, al igual que en otras ciudades del país, para reclamar mejores salarios, estabilidad laboral y pensiones. El reclamo ocurre en un contexto de temor ante posibles despidos masivos como consecuencia de una ola de privatizaciones que se pretende llevar a cabo en el país. Lo más importante en esta negociación es la estabilidad laboral. La protesta contra el gobierno de Dina Boluarte se da luego de que la semana pasada la presidenta de Perú nombrara a cuatro nuevos ministros, entre ellos al de Economía y Finanzas, en medio de una recesión que el país arrastra desde 2023. Dos días antes de tomar esa decisión, una encuesta señalaba que el 83% de los peruanos desaprueba la gestión de Boluarte y un 63% hacía lo propio con el ministro de Economía ya cesado. Desde el gremio que convocó a la protesta, creen que el rechazo hacia el Ejecutivo es aún mayor. El 95% no lo reconoce la señoría de Baluarte y el 96% no lo reconoce el congreso mafioso corrupto que está en estado en el poder. Entonces, la demanda del pueblo peruano y los trabajadores es, insistimos, que debe haber nuevas elecciones generales para acabar con esta crisis política y económica que vive el país. Una crisis que la población siente a diario en el bolsillo. Uno va al mercado y las cosas se encuentran cada día desde que las cosas están más caras. El pasaje de lo que era un sol 50, ahora el pasaje vale dos soles, dos soles 50. Entonces, lo que nosotros ganamos no nos alcanza. Perú es uno de los cuatro países con el salario mínimo más bajo de América Latina, unos 270 dólares. En Lima, por ejemplo, casi el 40% de los trabajadores están subempleados, según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esto significa que más de 900.000 personas de la capital no pueden cubrir ni siquiera una canasta básica.